Estamos llamados a ser salvo y luz, hoy celebramos esta gran luz y que fue salvo, que supo purificar aquellas realidades sociopolíticas que afectaban a nuestra República Dominicana, como lo hizo Matías de Tramanteña. Hoy nos toca a nosotros trabajar, trabajar para consolidar nuestra democracia Matías Mella, a quien se celebra su bicentenario del nacimiento. Yo estoy plenamente seguro que si el hombre hubiese tenido una edad mayor a 200 años, hoy estuviera unido a esa familia con José Fabrera. Y les digo porque no solamente él fue el genio militar de lo que es la independencia nacional, sino también que se ocupó por ver crecer desde el punto de vista de los estudiantes a sus hijos. En una ocasión pasada yo tuve la oportunidad de decirle y hablarle de un gobernador que hubo en Puerto Plata que se llamó Idelfonso, no lo vamos a recordar otra vez, pero era hijo de Mella, hombre que estudió en Francia, se capacitó porque ellos se preocuparon por la educación. Pero también así Ramón, Ramón el otro hijo de Mella, estudió en Francia y aquel fue militar y también fue pintor, ocurrió lo mismo con Nicanor, Nicanor también tuvo la oportunidad de que su familia se ocupara de lo que era la educación y también Nicanor fue a Francia, Nicanor fue un poco bohemio, él se quedó viviendo en Cuba, pero quiero tocar también levemente a Nicanor para que sepan que la sangre de nuestro Patricio Mella tuvo una repercusión latinoamericana, yo diría sin precedente. La vida de Nicanor dio como resultado que se casara con una irlandesa y allí nació Julio Antonio Mella, un nieto de Mella. Julio Antonio Mella es uno de los hombres más grandes que ha dado la Cuba de nuestros días. Él fue un hombre que por su capacidad, por sus estudios, y por eso quiero referirme a los estudiantes, para que sepan que la vida cambia, la autoridad la da el conocimiento. Por tanto, le exhorto en este caso a que sepan y entiendan la importancia que tuvieron esos hombres preclaros para estudiar y servirle a la patria. Julio Antonio Mella fue quien abrió los debates universitarios e introdujo los espacios políticos en la Universidad de La Habana. Fue el hombre que creó el primer partido comunista cubano. Julio Antonio, le estoy hablando del nieto de Matías Mella. Y desgraciadamente, Julio Antonio, ya en aguas internacionales, cuando va a México y enfrenta la oligarquía, muere porque lo matan a los 25 años. ¿Qué hubiese pasado de Julio Antonio para compararlo con su abuelo si realmente éste hubiese llegado a tener la edad de los 48 años en que murió su abuelo? Posiblemente hubiese sido otro padre de la patria cubana. Eso es la sangre de Mella. Pero eso tiene la importancia grande, señores, porque eran personas que habían estudiado, además de ser personas que tenían cierta inteligencia, porque se estudia, pero con una pequeña inteligencia usted la desarrolla. A mis estudiantes, que los quiero, que los vivo, yo quiero que ustedes sigan ese ejemplo. Estudiar tiene una grandísima importancia, y eso nos enseñaron los padres de la patria. La independencia, donde estaba el genio militar de Matías Pella, entre otras cosas, nos limpió el camino de la educación, puesto que nos permitió que el idioma pudiéramos hablarlo con independencia. Esa fue la herencia que nos dieron nuestros padres de la patria, y particularmente esa familia, Mella Brea y sus descendientes. De ahí que hoy, honrando esa patria, nuestro presidente de la república, ha hecho en cada rincón de este país la posibilidad de que ustedes, estudiantes, puedan desarrollarse como nuestro padre de la patria. Muchas gracias.